Hola, un placer saludarlos a un año de nuestra administración municipal. Ha pasado rápido el año. Sin embargo, creemos que es importante agradecer, reconocer y por supuesto también, principalmente agradecer la confianza que han depositado en quien habla para dirigir los destinos de nuestra comuna. Es bueno también hacer un balance. Un año es tiempo suficiente como para poder decir cuánto hemos avanzado, con qué nos hemos enfrentado al comienzo principalmente de esta administración. No ha sido una administración fácil, principalmente en los primeros meses, porque debimos enfrentar diversos problemas administrativos, sumarios de la contraloría, por situaciones de arrastre. Hemos tenido que enfrentar también dificultades en materia del ordenamiento en cuanto a nuestra casa, a nuestra municipalidad, a darle lineamientos que nos permitan caminar como corresponde frente a la comunidad, para poder tener un sello propio también de esta administración municipal. Corregir situaciones que, por hacerse siempre creer que estaban bien hechas, y la verdad es que uno cree que se puede corregir. Y hemos enfrentado todo eso. Decía que no fue fácil el comienzo, porque además hemos tenido que enfrentar una investigación por parte del Consejo de Defensa del Estado. Hemos tenido que enfrentar también una demanda colectiva del Colegio de Profesores, por bonos que supuestamente se adeudaban desde hace un par de años atrás. Pero estamos enfrentando, estamos defendiéndonos, y estamos tratando de sacar adelante una administración que, a vista de todos ustedes, ha tratado de ser lo más transparente posible. Informando también de cada paso que damos, porque creemos que la comunidad debe saber qué hacen sus autoridades. Creemos que la comunidad debe estar bien informada. Y ese ha sido un rol que hemos cumplido, para que así todos sepan cómo vamos trabajando, y cómo, si estamos o no a la altura de lo que la comunidad también quiere y requiere de quien habla como alcalde. Quiero agradecer también al mismo tiempo, agradecer a ustedes por la confianza, también agradecer al Honorable Consejo Municipal, porque hemos logrado formar un buen equipo de trabajo en beneficio de todos. Equipo de trabajo sin mirar el color político que defiende cada uno de nosotros, sino más bien, enfocados a sacar adelante las tareas y las demandas de la comunidad. En eso hemos estado trabajando. Lo primero que quiero decir es que esta administración, desde el día uno, cambió su forma de atender al público. Nuestra llegada al trabajo ha sido desde las 8.30 de la mañana, como cualquier otro funcionario municipal. Y también he sido respetuoso del tiempo de la gente. Principalmente cuando soy citado a reuniones en los diversos sectores. Siempre he tratado de cumplir el horario al cual he sido citado, para así no jugar con el tiempo de los demás, para ser respetuoso de ustedes. Y principalmente, mi horario, como ya lo dije, es desde las 8.30 de la mañana. Mi salida a colación, al igual que todos los funcionarios, a las 2 de la tarde. Y mi regreso a las 3 de la tarde. Me tomo el mismo tiempo que se toman todos los funcionarios para poder almorzar. Son detalles, tal vez. Pero detalles que marcan la diferencia. Porque, claro, nosotros hemos sido respetuosos de la labor que cumplimos y de lo que ustedes nos mandataron. Quiero hacer una revisión. Tengo una serie de documentos que respaldan toda la labor que hemos realizado. Y quiero compartirla con ustedes. Es justo hacerlo también, para que sepan en qué hemos estado trabajando durante todo este primer año de nuestra administración municipal. Y estamos conformes y estamos tranquilos. Creemos que hemos dado cumplimiento. Es cierto, hay muchas tareas todavía que hay que sacar adelante. Hay muchos problemas que hay que enfrentar y que enfrentamos en el día a día. Pero tampoco tenemos una varita mágica para cambiar todo al mismo tiempo. Sino que nuestro trabajo para solucionar todos esos problemas, para también enfrentar todas esas demandas de la población, de la comunidad, lo vamos haciendo paso a paso. Trabajando día a día. Lo primero que quiero destacar son convenios que hemos firmado con otras municipalidades que nos permiten también lograr acuerdos y apoyos que van en beneficio también de nuestra gente, de nuestros artesanos mimbreros, por ejemplo, que también reciben el respaldo y el apoyo de quien habla como alcalde. No los hemos dejado solos. No lo haremos tampoco. Porque creemos que es importante respaldar a quienes nos dan nuestra identidad cultural. La identidad que tiene esta comuna, que es el mimbre. Y en esa materia he firmado convenios con las municipalidades de Las Condes, Santiago, Providencia, Rancagua, Teno, entre otras. Además, hemos firmado convenios de colaboración con CENSE, con la Contraloría Regional, y eso es muy importante para poder recibir la capacitación en cuanto a la normativa se refiere y para dar cumplimiento fiel de lo que nos corresponde realizar apegados a la ley. Con el Ministerio de Justicia, con la Universidad de Talca también. Bien, son convenios que nos permiten ir avanzando y recibir la colaboración pertinente para poder hacer bien nuestra labor. Además, hemos entregado en Comodato algunos terrenos para que instituciones tan importantes como Bombero, en este caso la Cuarta Compañía de Bomberos de Tinguinerica, pueda seguir mejorando sus instalaciones. También la Quinta Compañía de Codegua, que cumple un rol importante en la comunidad, no solamente en Codegua, sino que también en nuestra comuna en general, y trabajando en precarias condiciones. Este convenio, o este comodato, le va a permitir también postular un proyecto de cuartel que reúna las condiciones para que ellos puedan ejercer su voluntariado de gran forma. Los quiero destacar a la Quinta Compañía de Codegua, porque cumplen una labor de verdad que hay que reconocer, que es valorable. También hemos firmado otros convenios con la Villa Las Copas, con el Club Deportivo Chimbarongo, con la Junta de Vecinos de Romeral Adentro, entre otros sectores que les permite también avanzar en materia de proyectos gracias a la firma de estos comodatos. Quiero ir ahora al área de educación, porque para nosotros es fundamental que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar en recintos que reúna las condiciones adecuadas. Cuando se habla de calidad de la educación, esa calidad de la educación se consigue también con el compromiso de la autoridad local, de invertir los recursos donde corresponde y como corresponde. Y qué mejor que nuestros niños y jóvenes. Claro, usted que mamá, usted que papá, también quiere que sus hijos estudien en colegios de calidad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Varios de estos establecimientos que yo voy a nombrar hicimos mejoramiento importante en su infraestructura y con aportes significativos. Por ejemplo, en la Escuela Alto Miraflores hicimos una inversión de más de 83 millones de pesos para la construcción del patio techado y también de un área verde que hoy día hace que sea mucho más agradable entrar a ese establecimiento educacional. Importantes mejoras. También en la Escuela F411 de Tinguirérica Alto. Allí con una inversión de más de 43 millones de pesos pudimos mejorar esas instalaciones. La adecuación de espacios y construcción de una sala de clases en la Escuela G503 de Santa Isabel, con una inversión superior a los 64 millones de pesos. Hoy día ese colegio puede entregar educación hasta octavo básico. Hasta hace un tiempo no podía hacerlo. Solo llegaban hasta sexto básico. Y hoy las instalaciones han sido mejoradas y también las hemos inaugurado. Si seguimos avanzando en los establecimientos educacionales, llegamos también a la Escuela F415 de Cuesta Lo González, cuyas obras de mejoramiento de la sala de clases, de la techumbre, entre otras reparaciones, superó los 79 millones de pesos. También hicimos un mejoramiento y conservación de la Escuela F413 de Tinguirérica Las Quesadas, con una inversión que sobrepasa los 14 millones de pesos. Una escuela que la recibimos muy abandonada y que hoy día luce totalmente distinto. También hicimos mejoramiento en el Centro Parvulario de Chimbarongo. Llevaba nueve años reclamando la construcción de un comedor y de la reparación de sus instalaciones eléctricas. Con un monto que sobrepasó los 34 millones de pesos, en nueve meses de gestión, construimos ese comedor, reparamos los baños y también las instalaciones eléctricas. También hicimos un cambio de cubierta y pintura de la estructura metálica del patio techado de la Escuela F455 de Romeral, con una inversión que sobrepasó los 24 millones de pesos. Hicimos un mejoramiento y cambios menores en la Escuela de Codegua, además de la planta de tratamiento de aguas hervidas, que las reparamos en su totalidad, con una inversión que superó los 37 millones de pesos. Hicimos mejoramiento también en la Escuela Fernando Arenas Almarza, con un monto de 2.318.000 pesos. También un cierre perimetral y pavimentación de hormigón en la Escuela de la Villa, Cumento Viejo. En la Escuela de Bomul también hicimos mejoramientos, también de la cubierta del patio techado, con una inversión que sobrepasó los 4.200.000 pesos. Esa escuela también está proyectada porque nos ganamos un proyecto en el Ministerio de Educación para el próximo año. Seguramente en el primer semestre del próximo año comenzarán las obras. Un mejoramiento integral que sobrepasa también en un monto de 221 millones de pesos. Eso es invertir los dineros donde corresponde. Si son platas que corresponden a mejoramiento de infraestructura, hay que utilizarlas para lo que están destinadas. Y eso hemos hecho en esta Administración durante todo este primer año. Invertir los recursos donde corresponden. En cuanto a los estudiantes, también hemos sido capaces, junto con el Honorable Consejo Municipal, de aumentar casi al doble en su monto la beca capital del mimbre. Así, hemos logrado que 151 estudiantes, divididos en 17 estudiantes favorecidos con la beca para educación técnico profesional, 24 para enseñanza humanístico-científica, 10 para estudiantes becados para su traslado, y 100 estudiantes becados en cuanto a la educación superior, pudimos entregarles a ellos casi el doble de lo que se entregaba el año pasado en el monto de esa beca. Y aumentamos un par de cubos también. Llegamos a tener un total de 54.810.000 pesos en beca este año 2017. Si se trata de beca y de apoyo a nuestros jóvenes, también podemos mencionar la creación, por primera vez, la beca El Deportista Destacado. Porque, claro, tenemos deportistas que se destacan a nivel nacional, incluso a nivel internacional, pero que jamás habían recibido el apoyo y el respaldo de la Administración Municipal. Y este año, junto con el Consejo Municipal, creamos la beca El Deportista Destacado. Este año fueron 15 los deportistas que recibieron, en total, un monto de 6 millones de pesos. Aproximadamente 400.000 pesos para cada uno de ellos. Eso les permite también comprar su indumentaria, su implementación deportiva, o utilizarla en sus viajes cuando tienen que representar a nuestra comuna, en torneos regionales, nacionales y también algunos internacionales. Así es que, al deportista, hay que apoyarlo. El deporte, en general, hay que respaldarlo. En materia educacional, también hemos invertido en importantes herramientas pedagógicas y de difusión en Internet. Musíglota, que es una herramienta para aprender inglés de manera entretenida, de manera didáctica en nuestros estudiantes. Y que son 3.100 licencias, que pueden ser utilizadas incluso en un hogar por 5 personas. Vale decir, no solo es el estudiante el que se beneficia con este musíglota, con esta herramienta para aprender inglés, sino que también lo puede hacer toda su familia. Con un total de 15.000 personas pueden alcanzar, utilizar esta plataforma. Con una inversión de casi 30 millones de pesos. Además, invertimos también en otra herramienta de Internet para los estudiantes, la WebClass, que fue contratada durante todo el año 2018. Y que es una herramienta que le va a permitir a los apoderados conocer, a través de Internet, el desempeño de sus hijos, la asistencia a clases, toda la información que requieren del estudiante y también de las actividades que realiza el establecimiento educacional. No de manera, a través de Internet, o sea, con la comodidad también para que desde sus casas poder informarse de todo aquello. Esta herramienta de Internet tuvo también un monto de casi 30 millones de pesos. Mundo Escolar es un periódico que hemos también puesto en circulación de manera de dar difusión a todas las actividades, a todas las inversiones, todas las obras, todo el quehacer del mundo educacional. Para que usted, que está en su casa, también pueda recibirlo en sus manos y enterarse de todo lo que hemos hecho en materia. Y finalmente, en materia educacional, también podemos contar que le hemos dado continuidad al programa de transporte escolar. De manera de que nuestros estudiantes puedan trasladarse seguros de su casa a la escuela y de la escuela a su casa. Eso también le da la tranquilidad a sus padres apoderados de que puedan estudiar seguros. Hemos invertido allí anualmente más de 551 millones de pesos solo en transporte escolar. No es una obligación nuestra como municipalidad, pero creemos que también es una buena herramienta para que nuestros hijos, para que nuestros estudiantes puedan estar seguros. Vamos a hacer un repaso también en cuanto a proyectos que hemos logrado adjudicarnos durante este año 2017. La construcción y mejoramiento de áreas verdes y juegos infantiles en Villa Miraflores, que está en pleno proceso de ejecución. Una inversión de 41 millones de pesos. Mejoramiento del recinto Estadio Municipal, un recinto que estaba muy descuidado, muy abandonado. Hoy día le hemos hecho importante mejoramiento a la espera del gran proyecto del nuevo Estadio Municipal que ya les voy a dar a conocer más adelante. Hemos también realizado un destronque, limpieza y nivelado de aceque y cierre perimetral en el recinto de la Medialuna. Hemos realizado también un mejoramiento en el Departamento Social. Importante contar con un departamento que esté acorde a los nuevos tiempos, que reúna las condiciones también para atender a nuestra gente. Hemos realizado también un recambio de luminarias en los sectores rurales, en varios sectores, con recursos que son conseguidos a través del Casino Montichelo, que reparte utilidades a la Municipalidad de San Francisco de Mostazal y que a su vez aquí el municipio le entrega también un porcentaje al resto de las municipalidades de la región. Desde el 2012, que no se cobraban esas platas por parte de esta municipalidad, estaban allí 150 millones de pesos esperando a ser cobrados por el municipio. Lo hicimos a través de diversos proyectos de recambio de luminarias a LED, con tecnología LED, en diferentes sectores de nuestra comuna y que están en pleno proceso de ejecución con un monto superior a los 141 millones de pesos. También realizamos la construcción y mejoramiento de áreas verdes y equipamiento de Villa La Pirámide, señaléticas de tránsito en la comuna de Chimbarongo en escuelas urbanas. Esto es un importante proyecto porque cuando hablábamos delante de la seguridad de nuestros estudiantes, también había que invertir en las calles, en entregar señaléticas y seguridad para que los automovilistas, para que el transporte público, al momento de acercarse a un establecimiento, pueda hacerlo con la precaución que requieren nuestros niños y nuestros jóvenes. Hicimos una importante inversión allí en equipamiento y señaléticas y seguridad para nuestros jóvenes estudiantes con una inversión que superó los 17 millones de pesos. Hay 7 millones de pesos más que vamos a incorporar porque nos quedaron un par de escuelas que debemos también incorporarlas. Lo vamos a hacer. Además del diseño y del mejoramiento del recinto estadio municipal, que es el que yo les hablaba, donde el diseño nos costó 35 millones de pesos, pero cuya inversión total que vamos a conseguir a través del gobierno regional, superará los 2.800 millones de pesos, casi 3.000 millones de pesos, para transformar el estadio municipal en un recinto de primera línea, de primer nivel, para que nuestros deportistas, deportistas en general, puedan contar con las herramientas necesarias y con un recinto adecuado para su práctica deportiva. Eso es un gran desafío. Lo vamos a conseguir. También podemos citar la construcción de multicanchas en la Villa La Brisa, Sevilla Campanario, multicanchas de primer nivel que se la quisiera cualquier otro barro. Allí las construimos y también ya las inauguramos. El mejoramiento y ampliación de la posta de Codego está en plena etapa de ejecución. La ampliación y mejoramiento de esta posta porque es una población que ha crecido mucho, pero su posta no crecía, no se expandía, no había un mejoramiento y este año ya está en pleno proceso de ejecución la ampliación y mejoramiento de esta posta con un monto que superó los 56 millones de pesos. También podemos hablar de los refugios peatonales que también están en pleno etapa de instalación. Solo necesitábamos la autorización de la dirección de vialidad y hoy día ya contamos con esa autorización, así que estamos en proceso de entrega de terreno para que estos refugios peatonales puedan ser instalados en diferentes sectores rurales de nuestra comuna. Y así hemos estado desarrollando diversos proyectos que hoy día hablan de una preocupación constante por lograr el desarrollo de la comuna. También hemos realizado mejoramiento de ampliación y estación médico rural de San Enrique ya en los próximos días. Vamos a comenzar con los trabajos allí también, con recursos propios, recursos municipales. Haremos ese mejoramiento a la estación de enfermería de San Enrique. También hemos realizado un proceso de compra para diversos sectores de nuestra comuna de un conjunto de juegos infantiles, de máquinas de ejercicio y de equipamiento para áreas verdes como bancas, basureros también para cuidar el medio ambiente. Esto para hacer una remodelación de algunas áreas verdes que es importante que sean ocupadas por nuestros vecinos. Este año nosotros también postulamos un par de proyectos al gobierno regional proyectos FRIL y que fueron aprobados de cinco, tres aprobaron para esta municipalidad cuando a la mayoría de los municipios de la región solo les fueron aprobado uno. Y a esta municipalidad les aprobaron tres proyectos. Entre ellos reposición de veredas en doce calles céntricas de nuestra comuna, entre ellos Valentín Letalier hasta Máximo Valdés, Javiera Carrera, Javiera Carrera con calle Pizagua, etc. Y también nos ganamos un proyecto para la ampliación y mejoramiento de la posta de Tingiririca. Allí haremos una ampliación de 133 metros cuadrados logrando así una superficie total con lo que ya existía de 281 metros cuadrados de construcción distribuidos en box de matrón, médico, quinesiólogo, oficina multiuso, procedimientos como dental, entre otros. Seguimos con más proyectos y hay uno que va a tener un notable impacto en la comunidad que tiene que ver con el cambio de luces LED en todo el sector urbano de la comuna. 1.366 nuevas luminarias van a iluminar de manera distinta las calles y villas del sector urbano de Chimbarongo alcanzando un radio de iluminación notable además de un ahorro importante también y cambiando la calidad de vida de toda nuestra gente. Vamos a terminar con esas luces amarillas que iluminan poco y muchos de ellos ya han cumplido su vida útil por lo tanto presentan variados inconvenientes. Estamos en plena ejecución de este proyecto. Bien, y si se trata de seguir avanzando en materia de nuestro quehacer municipal a través de la oficina de Dideco hemos inaugurado también recientemente la oficina de la inclusión. Creemos que es importante no solo predicar sino que también practicar. Esta oficina que ha sido creada hace un par de días atrás cuenta con tres profesionales que se van a preocupar de asesorar de conseguir ayudas técnicas de insertar en el mundo laboral a todas aquellas personas con discapacidad. también hemos puesto en marcha la piscina municipal este año al comienzo de este año en pleno verano pusimos en marcha la piscina municipal después de muchos años de estar sin funcionamiento y allí realizamos también cursos de natación hidrogimnasia zumba de forma totalmente gratuita. Este año ya estamos haciendo los últimos ajustes a sus instalaciones y la pondremos en marcha nuevamente a contar del 15 de diciembre en adelante. también hemos realizado o vamos estamos a punto de realizar la primera Expo Mujer que será una ventana abierta a todas esas mujeres emprendedoras que merecen también tener nuestro respaldo. La Expo Mujer se va a realizar durante los días 15 y 16 de este mes de diciembre y será una gran oportunidad para nuestras mujeres emprendedoras. En materia de salud también hemos hecho cambios no solo en las postas que ya decíamos que estamos interviniendo el proyecto de ampliación y mejoramiento de Tinguinerica el proyecto de ampliación y mejoramiento de Codegua el proyecto de ampliación y mejoramiento de la posta de San Enrique o de la estación de enfermería de San Enrique también debemos sumar algunos ajustes que hemos hecho en el horario de entrada por ejemplo de nuestros profesionales hoy a las 8.30 de la mañana ingresan ellos también a cada una de las postas también hemos adquirido un vehículo exclusivo también con personal adecuado para ello para la atención de enfermos postrados hoy día es un equipo que se dedica exclusivamente a la atención de enfermos postrados es un gran proyecto es un gran programa que nos permite también atender a aquellos que más lo necesitan hemos realizado también a través del departamento de salud algunas plazas activas para incentivar la vida sana el esparcimiento la recreación realizamos también recientemente la gestión para conseguir en donación contenedores 19 containers del consultorio que funciona en el antiguo hospital de Chimbarongo y con eso vamos a poder ampliar con toda la tecnología adecuada aproximadamente 5 postas rurales y así vamos a poder también hacer contrataciones de un par de nuevos profesionales que permitan entregar un mejor servicio en las postas rurales de nuestra comuna en cuanto a los adultos mayores también hemos realizado un gran trabajo con ellos un plan de salud integral diversos talleres han realizado viajes con el respaldo también de nuestro municipio le hemos entregado subvención municipal a los clubes de adultos mayores para que puedan desarrollar también sus actividades en fin hemos hecho un gran trabajo y una preocupación importante con la gente de la tercera edad que además tienen un tremendo compromiso con nuestra comuna por eso vamos a mantener en pie nuestro compromiso de apoyarlos de respaldarlos y de estar siempre cerca de ellos en medio ambiente aseo y ornato también hemos tenido una especial preocupación claro porque somos nosotros los responsables de incentivar a toda la comuna a toda la población a que tengamos cuidado con el medio ambiente de cuidar nuestro planeta estamos en una campaña y nos hemos dado un tiempo aproximado de un año para la sustitución de bolsas plásticas en Chimbarongo que es una política de estado también es una política también del gobierno de poder en diversas ciudades del país sustituir las bolsas plásticas nosotros también lo estamos haciendo pero necesitamos que usted pueda colaborarnos en esta campaña también hemos realizado algo que lo prometimos en tiempo de campaña que era de preocuparnos por nuestros animales hemos realizado también y hemos ejecutado el programa nacional de tenencia responsable de mascotas hemos realizado esterilización en más de 1.101 perros y gatos de la comuna y de manera totalmente gratuita además de la instalación de microchip de identificación esto ha llevado a una inversión con fondos de la subdere de más de 22 millones de pesos también hemos realizado concursos de reciclaje instalación de puntos de reciclaje etcétera todo esto para cuidar nuestro medio ambiente quiero también al mismo tiempo decir que dentro de los proyectos que nos han aprobado este año tenemos el 2% en materia de seguridad pública el 2% también de cultura y el 2% también en deporte en el 2% de seguridad pública quiero también tal vez detenerme un poco para decir que con estos recursos que hemos conseguido a través del gobierno regional podremos intervenir un par de áreas verdes como por ejemplo de Villa La Pirámide de Villa Padre Hurtado de las villas del ex convento mercedario y también de Villa Nierla en materia cultural también hemos cumplido un rol importante dijimos que iba a ser cultura para todos y así lo hemos hecho una cultura itinerante que llegue también a los diversos sectores rurales con diversos talleres como taller de música taller de artes visuales con taller de teatro con taller de ballet folclórico ballet clásico la orquesta infantil y juvenil entre otros múltiples talleres que desarrollamos en la Casa de la Cultura hoy día la cultura es sin duda para todos el Bafochim que ha sido también una joya nuestra de la Casa de la Cultura con talentos locales y que se han presentado en diversos escenarios no solo de nuestra comuna sino que también de la región y fuera de la región a esto también le sumamos la recuperación del retablo navideño que este año también nuevamente va en su segunda versión de esta vuelta a la comunidad lo hicimos en diciembre del 2016 y lo volveremos a hacer ahora sumando también la localidad de Tinguirerica en la presentación del retablo de Navidad quiero también mencionar por último que este año hemos sido capaces también entre tantas otras tareas que hemos realizado pero sería muy largo de mencionar que hemos sido capaces junto con el Consejo Municipal de entregar a poco más de 40 organizaciones comunitarias entre instituciones deportivas juntas de vecinos adultos mayores hemos entregado subvención municipal hasta el año pasado no más de 20 fueron las que se vieron favorecidas y este año nosotros superamos las 40 instituciones a las cuales beneficiamos con subvención municipal para que puedan desarrollar sus diferentes proyectos en sus instituciones o en la comunidad eso es invertir los recursos como corresponde con todo esto creemos que hemos hecho una revisión de todo este trabajo que hemos realizado durante este primer año quisimos y creemos que era necesario dar cuenta si bien es cierto la cuenta pública de la gestión del 2017 se realiza en el mes de abril en este caso abril del 2018 pero al cumplir un año de nuestra administración hoy día 6 de diciembre creemos que era importante contarle a usted todo lo que hemos realizado muchas gracias por la confianza gracias por entender también que el progreso va paso a paso que cambiar toda una comuna demorará un buen tiempo pero gracias por confiar gracias por entender gracias por la paciencia también de entender que este trabajo ha sido realizado con responsabilidad con transparencia y con compromiso por esta comuna que todos queremos un abrazo bendiciones muchas gracias 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 por ver el video.